Música 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 ¿Por qué lloras? Dice el marido El marido me dice ¿Por qué lloras? Eso dice Blanca niña Dice Y porque lloras Estaba Blanca niña ¿Por qué? Porque lloras Blanca 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 Y que cosas Que eres Cachar Y escuchar Blanca 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 Núñe Phú ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!